¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si esto es posible, si realmente es posible, y si no, ¿dónde puede ir? Por técnico, porque claro, por fundamentales no lo sabemos. Entonces, XRP evidentemente es una de las potentes ahora mismo, y mañana vamos a ver cuáles son todas esas que quieren destrozar. Porque hay muchas que quieren destrozar, y os voy a decir cuáles son las que quieren matar. Bien, dicho esto, decía William Somerset, la lectura no da al hombre sabiduría, solo le da conocimientos. Efectivamente, yo puedo leerme todos los libros de mecánica del mundo, pero si no sé apretar un tornillo, por mucha mecánica que lea, no sé. Si nunca he desmontado un motor, por mucha mecánica que haya leído, no tengo ni para jolera idea. Entonces, por muchos recursos que yo pueda encontrar, de lo que sea, en esa gran enciclopedia que es internet, si no tengo alguien que esté conmigo y que haga, esto es así, 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 y por experiencia pasa esto y esto, esto, y como no hagas esto, te va a pasar esto otro, vas a ser un aficionadillo siempre, tú sabrás. En fin, ahora, a las ocho y media hora de Madrid, tenemos directo, directo donde, en el canal morado, os dejaré el link en Discord, siempre está en Discord, ahí hay un apartado que ya lo he puesto, y os he avisado ya de que tenemos ese directo, ¿para qué? Para todo lo que pidáis, cualquier análisis, lo que sea. Bien, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que seguro que va a ser más beneficioso que no darle, eso es seguro, y además es gratis, o sea que... Me he quemado, me ha chicharrado, esto, el calor que está haciendo es tremendo, espero que estéis todos bien. Bueno, Ripple XRP, el token de Ripple, se puede disparar, Skate Rocket pone un cohete hacia el cielo, a 500 dólares en aproximadamente 7 meses, pero dice... ¡El gerente de Tesorería Wells Fargo! Es el gerente de Tesorería Wells Fargo, es decir, a ver, puede ser un inútil, pero no deja de ser el gerente de Tesorería Wells Fargo. Una locura de estas a 500 dólares, ¿vosotros cómo lo veis? Dice que, bueno, que en una declaración reciente, el oficial de Administración de Tesorería Wells Fargo, Shannon Thorpe, brindó una llamativa predicción de precios para XRP. El Ejecutivo, con visión de futuro, anticipa un aumento potencial en el valor de XRP en cualquier... dispuesto entre los 100 y los 500 dólares a corto plazo, específicamente dentro de los próximos 4 a 7 meses. Entonces, esta predicción de aumento de precios representa un aumento asombroso entre el 14.200 y el 71.400 del valor comercial actual. A ver... Yo creo que estamos todos de acuerdo en que Ripple tiene un potencial tremendo para ir a la alza, pero hay algo que se llama capitalización de mercado. Hay algo que se llaman los tokens en el mercado, ya. Y vamos a irnos para eso, donde solemos ir a CoinMarketCap, y vemos que Ripple tiene unas acciones en circulación, que dicen ellos, unos tokens en circulación, de 52.693 millones. 52.694 millones, ¿vale? Redondeados. ¡Ostras! ¿Qué significaría eso en 500 dólares? Por cada token de Ripple, de XRP. 26 billones. 26 billones de dólares de los nuestros. Es decir, 26 trillones de dólares americanos de valor de Ripple. De XRP. Bueno, de Ripple valdría más. De XRP el token. Sería ese el valor. De aproximadamente 5.200.000 trillones en 100 dólares. Entonces, es algo no viable. ¿Vale? No viable. Si lo comparamos, por ejemplo, sabemos que el máximo que hizo XRP, y luego podemos ver, esto es, sí, esto es XRP, pero yo tengo que tener por aquí, este, este, vale, sí, este XRP. Vale. Esto es Ripple, vamos a borrarlo en semanal. Nació, una zona de acumulación, salió disparado, y a partir de ahí tenemos una banderita gigante en la que estamos metidos. Un máximo, un máximo descendente, mínimo, mínimo ascendente, ¿vale? Tenemos dos zonas de mínimos. Lo normal es que ahora nos dirijamos hacia la zona de uno y algo, uno con algo, ¿vale? Uno con 33, me marca, según pongo aquí el dedo, uno 28, uno 30, ¿vale? Podríamos ir a esa zona o, previamente, volver a visitar la línea de tendencia en la zona de 45, 50 centavos de dólar. Además, hacer soporte en esa zona. Podría ser perfectamente y no pasaría absolutamente nada. El máximo histórico, ¿vale? Que lo tenemos ahí, bueno, pues, bastante majete. High, 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 3.317, 3.30. Bueno, sí, claro, evidentemente, es bastante probable que vuelva a ir a ese máximo. Bastante probable. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña medición típica, ¿no? De estas figuras triangulares, en la cual, bueno, pues, yo proyecto desde el pico del triángulo. Como no sé dónde está la ruptura, lo proyecto desde el pico del triángulo, ¿vale? Podría ser desde aquí, desde aquí, no lo sabemos, no tenemos ni idea. El pico del triángulo nos coincidiría aproximadamente en enero del 26. Esperemos que lo rompan, porque si no, menuda mierda de Javi vamos a tener de Bitcoin. Bueno, vamos a ver dónde nos ha mandado esa proyección, ¿vale? Nos manda a la zona de 40 pavetes, más o menos. 40 pavetes, tampoco lo veo viable, ¿vale? Ni de coña. Yo no lo veo viable ni de coña. Oye, que ojalá se diera, pero claro, estaríamos hablando de aproximadamente unos 2 trillones de dólares, solamente la valorización de XRP. Entonces, muy viable no es. Ahora bien, una revalorización con subidas, pues, esta subida que tenemos aquí, más o menos, así a bode pronto, ¿vale? Un 1.500%. Aquí tenemos otra de 1.300, 1.400%, pues, si vamos desde este mínimo y vamos a medir una de 1.200, ¿vale? O 1.100, o 1.000, 1.000%. Pues, fíjate, solamente desde ese suelo nos dice que 1.600% sería el máximo anterior. Vamos, yo una proyección a 4 dólares, sí la veo. A 6, a 8 en una fiebre, ¿vale? ¿Por qué? Por capitalización. Vamos a ver, alguien ve a Cardano, que tiene un poquito menos, 52.000 millones de tokens, tiene 53.000 millones, redondeando, tiene Ripple, XRP. Cardano tiene 35.000 millones. Y yo no veo a Cardano por encima de los 8 dólares, ni siquiera casi de los 6. A lo mejor en 5 dólares, 4, 5 dólares. Sí, por capitalización. ¿Vale? Por ejemplo, decimos Bitcoin, 250.000. Pero, claro, es que tiene... ¿Cuántos tenemos? ¿19 en circulación? En realidad sabemos que no son 19, son 17. Más o menos, de los perdidos. Bueno, vamos a ver, 18. Venga, un millón y medio perdidos, no dos. ¿Vale? 18 más lo que quedan por minar. Queda todavía un millón y medio por minar. Ya son Bitcoin, ¿sabes? Que me lo dieron a mí. Dicen, esos quedan muy poquitos, joder, que me lo den a mí. Entonces, las cuentas no me salen, ¿vale? A 500 dólares ni a 100, ¿sabes? Se le ha ido un poco y yo creo que a lo mejor es desconocimiento de la cantidad de tokens que tiene Ripple y multiplicarlos por 500 dólares o por 100 dólares. Es una auténtica locura. ¿Vale? ¿Qué son noticias de FOMO? Evidentemente. Evidentemente. ¿Wels Fargo tiene algo que ver con Ripple? Por supuesto. Desde hace tiempo. Entonces, son noticias de hiper FOMO. Y si nos quedamos, y yo os digo, en vez de quedarme con 500, me voy a quedar con 5. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo me vengo a mi gráfica, digo, desde donde estamos hasta los 5 pavetes, ¿vale? Desde donde estamos en este momento, hasta los 5, estamos hablando de... ¡Wow! Un 600%. Bueno, si meto 100, pues tendría mis 100 más otros 600. Si meto 1.000, tendría mis 1.000 más otros 6.000. Si meto 10.000, tendría mis 10.000 más otros 60.000. ¿Vale? ¿En qué plazo? Me imagino que 20-25. O finales del 24. Con lo cual, no está nada mal. Lo mismo aplica para... O aplicaría para Cardano si no fuera una moneda de las perseguidas. Que ya veremos cómo termina ese culebrón. ¿Vale? Vemos que Cardano tuvo unos máximos muy similares. En otro tiempo. Porque tienen menos vida. Y terminando en esos valores. Porque, claro, Ripple, PXRP ya ha hecho su primer punch. Pero Cardano todavía no lo ha hecho. Es tardano. Tarda un poquito más en hacerlo. Pero si lo hiciera Cardano, estamos hablando de otro buen pellizco, ¿eh? Cuidado. Ya no solamente irse a 5. Irse a los máximos anteriores. Estamos hablando de un 880%. Es decir, cada 100 pavos que yo tenga, tendría mis 100 pavos más 880. Suena bien, ¿no? Ahora, ¿qué monedas van a destruir? Pues Cardano es un objetivo. Uno de ellas. Mañana lo comentamos. Y no lo digo yo. Nuevamente. Lo que dicen son gente que sabe de esto, no como yo. En fin. ¿Qué pasa en el mercado? ¿Está loco? ¿Está zumbado? Sí. Tenemos al S&P 500 que sigue subiendo. Una auténtica locura. Bueno, estos máximos siguen ahí. De momento los 4.550 más o menos, esta línea que tengo aquí marcada. Y estos mínimos que marcaron en 4.535 más o menos, son un soporte clave. Y los 4.500 puros, que es esta zona que hay, este pequeño escaloncito que tenemos aquí, pues también importantísimos. ¿Vale? Hay que vigilarlos ahí. Por otra parte, el oro que empezaba por la mañana. ¿Veis? La mecha que tenía. Empezaba por la mañana yendo para abajo. Decía, uy, va, madre mía, que va mal. Y mira, rebota sanamente. Muy bien. Además, con volumen. Vemos que... Fijaros el volumen, cómo ha subido, ¿vale? En todo este bloque que hay aquí. Parecía que había una distribución importante. Y lo que ha habido es un intercambio de manos muy fuerte. Porque vemos que también se sigue comprando y que, bueno, está haciendo una zona de acumulación que puede ser potente. Si hubiera sido una distribución, yo creo que ya hubiera perdido. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a esperar con paciencia. Pero de momento, lo que sí es cierto es que el volumen de intercambio ha subido bastante. Se ha duplicado el interés. ¿Por qué? Por eso se ha reunido los BRICS. Aunque parece ser que esa moneda no va a ningún sitio. Bitcoin, por su parte. Bitcoin, 4 horas. Empezamos muy bien el día. Reba haciendo un rebote. Vela, 4 horas. Llega al top. Otra vez a la resistencia. De 4.000... Perdón, güey. De 4.000, digo yo. De 21.500. No puede. Y nos desinflamos y nos vamos al P.O. ¿Otra vez dónde? A tocarla esa parte superior del TP1. Qué curioso, ¿eh? Esa parte. Esta zona. Así, bueno, pues ahí está. Vamos a ver que teníamos esta línea de tendencia. Una falsa ruptura. Bueno, una falsa ruptura. Es que la línea de tendencia son zonas, ¿vale? No podemos. Podemos intentar romperla. Esto podría ser un pullback. Y podríamos ir otra vez a intentar ir arriba. Si no hay fuerza, no hay potencia, no hay nada. Vamos a ver que el volumen... Esta vela que quedan todavía dos horas. A ver cómo termina esta vela y cómo termina su volumen. Sería súper importante alcanzar a la vela anterior. Y si es verde, mejor superarlo. Bueno, ya deberíamos saber cómo... Depende de esa vela. Bueno, podemos ver más cosas. A ver si hay rebound o nos toca besar un poquito la luna. Si besamos la luna, yo feliz, ¿vale? Ya sabéis que yo soy partidario de ir a una parte inferior. Vale. Esto es el canal que yo considero más correcto. Con los futuros del CME. Entonces, bueno, para mí la zona buena ahora mismo estaría rondando los 27.800. Más o menos, ¿vale? Es decir, donde caería si caiese a plomo. En la línea de tendencia de mínimos. Evidentemente, como no todo va recto. Ni cuando sube ni cuando baja. Pues oye, pues si vamos a tocar. Que toque, pues eso. Zona de 28.200. Es perfecta. Es un punto de pivote importantísimo que es el que tenemos aquí. Si hay falla y no viene abajo y vamos otra vez arriba. Pues bueno, ya iríamos viendo poco a poco. Paciencia. De momento, lo importante es que en diario tenemos el RSI de los futuros. Que son los que mandan. Nos guste o no. Justo tonteando por encima. Pero sin embargo, fijaros cómo lo que es el... Vamos a ponerse en diario. Lo que es el mercado tradicional. Tenemos el RSI justo por debajo de 50. Está la cosa ahí un poquito tonta. ¿Vale? Para mí, importantísimo. ¿Vale? Esta línea de tendencia de RSI. Con un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. A darle el quinto toque. Con mínimos ascendentes. Me parece bastante correcta. Y la zona semanal. Pues tres cuartos de lo mismo. O sea, lo que tenemos que batir es esta zona de la zona 59, más o menos. En RSI. Donde podríamos rebotar. Pero es posible que vengamos también otra vez. A tocar abajo. Ahora, fijaros. Esta línea de tendencia. Es la que tenemos que intentar respetar en semanal. Si la perdemos, pues bueno, podríamos tener la caída a la zona de 25. ¿Vale? Yo no digo nada. Que luego todo se sabe. En fin. Ethereum. Otra línea de la cual me fío bastante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco toques. Pérdida esta línea para ir a buscar el soporte. Es pérdida en Bitcoin también para ir a buscar zona de soporte. A veces lo hace primero uno. Luego hace primero el otro. Vamos a ver. ¿Vale? Vigilarlo. Capitalización del mercado. La línea de tendencia. Bueno, esa se perdió. Pero vamos a buscar. A ver. Que estoy yo con los dedos tuntos. Vamos a buscar esta. La que se correspondería al canal que tengo dibujado. Más o menos. ¿Vale? Este canal que tengo dibujado aquí. Que os he enseñado ahora mismo. De los futuros. ¿Vale? Veis que la primera zona está por debajo. Vamos a buscar el apoyo de uno. De dos. Y esa zona sería la que este canal. Aquí no. Aquí. Aquí. ¿Vale? Que este canal sería muy similar. ¿Veis? Apoyo. Sale una zona. Nos vamos a buscar ese punto. Exactamente ahí. ¿Vale? Sale esta zona. Y esa es la zona. Es la zona que buscamos. ¿Vale? Ese apoyo en la 1.2 más o menos. Vamos a ver qué tal cumple. Yo lo mido así. Luego cada uno. Que lo mida como quiera. Evidentemente. Yo simplemente os expongo lo que yo hago. Lo que yo veo. El market cap de la dominancia de Bitcoin. De momento vemos que ha tocado dos veces en la parte inferior. Se sigue intentando sostener en esa zona. Yo creo que debe de bajar a la zona de 49. Ya veremos. Y bueno. No va nada mal. A pesar de que el mercado cae. La dominancia de Bitcoin sube. Alcoins sufren. Evidentemente. Aunque se haya movido poquito. Bueno. El dólar index. Intentando atacar la zona de resistencia. El día de hoy. Sigue con lo suyo. Y vamos a ver. Por ganadoras, perdedoras. Como están estas altcoins. Vemos que en el 5% o más. Solamente tenemos un par de ellas. SNX y Compound. Que al cabo. En días anteriores. Bueno. Pues han tenido un vuelo importante. O sea. No han estado nada mal. Se han comportado muy bien. Compound. Bueno. Pues si las va respetando. Y vamos. De momento. Tenemos un buen impulso. Un impulso. Dos impulsos. La media de 200. A ver si le hace de soporte. Vemos que aquí tenemos un cruce. La lateral de 50 y la de 100. Que es muy positivo. A ver si lo manda al alza. Así que bueno. De momento. A pesar de el retroceso que tienen. Después de las subidas que están teniendo. Hay que recordar. Que desde este mínimo que marcó. Por ejemplo. SNX. Hasta el máximo. Es un 104%. Es decir. Que es que no es moco de pavo. ¿Vale? SNX. ¿Vale? Si nos vamos. Pues nos pasa tres cuartas de lo mismo. Del mínimo que marcó. A ese máximo. Estamos hablando. Igual. Un 104. Compound. Estamos hablando. Pero que no estaba midiendo yo bien antes. Compound. Estamos hablando de un 265%. Es decir. Porque ahora. Retroceda. En una forma. Encima. Encima. Está retrocediendo. Como una bandera. Un canal ascendente. Pues tampoco pasará. Deberíamos esperar. Una caída. Como poco de momento. A este pivote. En 52. Y tampoco pasaría nada. No rompería ninguna estructura. ¿Vale? Bueno. Esto es la parte negativa. En la parte positiva. Pues bueno. Tenemos ahí alpaca. 25%. Fijaos el pepinazo que ha metido hoy. Que es la campeona del día. Ha reventado todas las medias. Y plas. Volumen acompañando. O sea que. Bueno. Pues yo no sé si ha tenido fijarse el volumen. Guas. ¿Vale? Yo no sé si es que tiene alguna noticia. Alguna fundamental. Algo debe de haber. Evidentemente. Porque si no. Nos rompen así. Cuando empiezan a romper. Muchas alco. Y varios días seguidos. De este tipo. Es porque empieza. Un tipo de mercado diferente. Pero yo no. Yo no veo que estemos en ese punto. ¿Vale? Badger. Celo. Naka. Takatash. Un 5.89. Muy bien. También. A nuestra querida línea de nitro. Está probándola. A ver si puede romperla. Ava también está por aquí. Cake. Un 5.62. Intentando salir de su propia. Guarrería. Pero bueno. La media de 50. Ya la vamos a romper. A ver si vamos a por la de 100. Si empiezan a producirse estos patrones. Romper todas las medias de golpe. Sobre todo en la zona de 50. Y. Realizar un ascenso rápido. A la media de 100. Se pueden empezar a repetir. En muchas Alcuin. Por ejemplo. En Naka no. Porque en Alcala. Está en otra batalla diferente. ¿Vale? Pero habrá algunas. En las que sí se pueda producir. Fijaros. Ava. Como está subiendo. Está rompiendo la media de 200. Y bueno. Pues está ahora mismo en vivo. Pa, pa, pa. Intentando reventarla. PON. También está por aquí. 4.87. Shushi. 3.86. ¿Veis? Todo este conglomerado de medias. Que están tan juntos. Llega una vela. Que la rompe. E intentan ir a por la de 100. De esas. Puede haber unas cuantas en estos días. Si el mercado acompaña. SHIBA. Que me habéis pedido verla. Ahora. En el directo. Veremos todas estas cosas. ¿Vale? SHIBA. Tengo SHIBA. Tengo Litecoin. Tengo AVAX. Ahora las vamos a ver. Pero las vamos a ver. En el directo. Igual. La media de 100. Ya fue a por ella. Después de. Bueno. Pues toda esta maraña. Y ahí. Está lo del tema de SHIBA. Y UME. Etcétera. Etcétera. Ya avisé hace unos. Un. Pues. Un par de semanas. Estábamos más o menos. Estábamos más o menos en esta zona. Que podríamos ir a alza. Y de momento lo está haciendo. Pa, pa, pa. Estás poco a poco subiendo. Parece una tontería. Pero este último impulso. Ha estado ya subiendo un 15%. Ojo que ya estamos con la media de 100. Su pullback hecho. Puede seguir tontando un poquito más acá. Pero. Yo creo que la zona de resistencia que tenemos aquí. Debería ir a por ella. Fue un apoyo importante. Fue una resistencia importante. Otro apoyo importante. Es que no es una zona que por casualidad esté ahí. Vale. Es una zona muy muy importante. Resistencia en todas estas zonas. Antes del gran crecimiento. Y SHIBA. Tiene una comunidad enorme. Será mejor. Será peor. Yo no voy a andarme con esas cosas. Pero sí que tiene una gran comunidad. Y bueno. A partir de aquí. Pues ya estamos todo por debajo del 2.5. Tampoco hay gran cosa. Terminamos con Bitcoin. Como siempre. La vela de 4 horas. Pues bueno. Está haciendo ahí de las suyas. De momento. Respetando esta pequeña línea de tendencia. Que teníamos aquí marcada. Y lo que es la parte superior del TP1. Ojalá fuera la zona de 28 o la de 25. Pero. Ya veremos a ver. Si lo hace. Cómo lo hace. Y en qué tiempo los hace. De momento. Esa bandera que parece que estaba haciendo. Parece que quiere convertirse. En otra zona lateral. Tonta. Aburrida. Y esperando. Movimientos muy pequeñitos. Porque una mecha de estas. Pues veis. Medio punto. Un 0.54. Un 0.48 al alza. Este otro cuerpo es un 0.62. O sea. Nada del otro mundo. No hay un movimiento importante. Pues bueno. Paciencia. Esperar. Está aburriendo. No está queriendo. Queriendo machacar. Hasta que haya una noticia. Que lo haga. Volar. Así que chicos y chicas. Os espero dentro de un rato. Como digo. Siempre divertid con mucha cautela. Guardad liquidez para las oportunidades que puede haber. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.